Música Empieza solo y te metí al segundo Música Empieza lugares que no te reconozco Me da tanto miedo pensar que así sea siempre Tan difícil, confuso y complicado Pensar que alguna vez fuiste tanto No te puedo perdonar Pero todavía te extraño con todo el corazón Podría confiar si no fuera por ti Y no te puedo perdonar Lamento todo lo que pasó con todo el corazón El humo aún me recuerda a ti Estuvo bien que nos perdiéramos Teníamos mucho que aprender Creaste una versión de mí que no puedo olvidar Pero todavía te extraño con todo el corazón Podría confiar si no fuera por ti Y no te puedo perdonar Y no te puedo perdonar Lamento todo lo que pasó con todo el corazón El humo aún me recuerda a ti El humo aún me recuerda a ti Hay algunas cosas que no se pueden arreglar Nunca te conté mis secretos Aún me cuesta recordar lo que eras Nunca te voy a buscar Quizás algún día nos podamos olvidar Pero todavía te extraño junto del corazón Podría confiar si no fuera por ti Y no te puedo perdonar Lamento todo lo que pasó con todo el corazón El humo aún me recuerda a ti El humo aún me recuerda a ti El humo aún me recuerda a ti